En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra trama anteca. Médico, político, enamorado del Valle del General. Y con un gran relato que reviviremos este viernes 19 de junio a las 5 de la tarde en Tras las Huellas de la Historia, el doctor Carlos Alberto Fernández. Nadie quería venir a San Isidro, no estaba en la carretera, las calles eran de zacate, casi todos. El hospital era un viejo dispensario de madera, de la compañía Martin, una de las constructoras que estuvo aquí antes de la BTA. Entonces ya yo llegué por un año a cumplir el servicio social. Decía el doctor Max Terán y Claudio Orlich, que era el director general de asistencia, que los médicos vagabundos no querían venir. Pero mire, el profesor, le decíamos nosotros, aunque no fue mi profesor o maestro, pero es que ahí no hay con qué trabajar. Yo fui a la cirugía menor y lo que hay es mercoled para curar. Los lugares que yo amo, Puebla, México, en donde yo llegué de 17 años y salí de 21, 22 años. Y San Isidro, en donde llevo un montón de años, yo voy a cumplir 78 años. Llegué aquí jovencito, como 25, 26 años tenía yo. Entonces yo amo a San Isidro y lo he visto surgir. He llorado con gente cuando ha ocurrido aquí, cuando han habido épocas muy duras. Y por eso fue que fundé el partido y gracias a Dios el pueblo nos ayudó y la provincia de San José, donde yo soy oriundo también, y por eso llegué a diputados. Pero por dos años, con una única misión, luchar por bajar los precios de las medicinas. Observo con gran cariño, con gran amor, una calavera humana. Ahí está detrás de nosotros esa. Ahora se la podemos mostrar. Y la hablo con un amor, ¿verdad? Extraordinario. Tenía la cédula, no sé qué se ha hecho. El señor, un señor, un futbolista que cayó muerto en Zambito, en un partido de fútbol. Lo trajeron y el doctor Carlos Pérez Ubao y el doctor Guillermo Castro, que decía recientemente fallecida, me ayudaron a hacer la autopsia, porque a mí me encanta la patología. Entonces, llamé a la familia, vivía en Santana, dijo que no tenían cómo hacer, quisiera lo que quisiera con el cuerpo. Entonces, en ese momento comenzamos a pasar a las muchachas que entraban como misceláneas, ¿verdad? Al hospital, para darles cursitos básicos de medicina, y cómo inyectar, y cómo poner sueros, y cómo preparar, poner radiografía. Entonces, me quedé con el cuerpo. Yo dejé el esqueleto cuando salí del hospital en el año 70. Politiquero he sido siempre. ¿Siempre he sido politiquero? De que yo siempre participé en las juntas de, digamos, directivas de las escuelas y del colegio. Desde el liceo fui, en la escuela Juan Rafael Mora fui, en México fui. Ahí tuve un problema porque ahí no permitían, los mexicanos son, ¿verdad? En esos no permitían que un extranjero fuera, le practicaban un artículo a la Constitución Mexicana, si se metía mucho, creo que era el 138, es que hace muchos años de eso ya. Sí, sí, yo llegué al secretario de la Facultad de Medicina, pero me sacaron, me sacaron, sí, porque era voluntario. Los invitamos a revivir este gran relato por TV Sur Canal 14 este viernes a las 5 de la tarde, también disponible en la señal en vivo en www.tvsur.co.cr, tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina.